Cansado de esperar, de mirar la puerta sin pestañear De pasar las horas sentado en un bar Deseándote Miro el reloj, ya marca hay 33 y sin saber por qué Ahora sé que tú seguro estás con él Besándote Y de nada me ha servido arrastrarme Solo lo puse más fácil Y así tú podías pisarme La voz de mi interior Seguimos en Dale al Play y esto que escuchas es La Ventana El primer single de Fugaz, un grupo de música que está siendo todo un éxito la capital Hablemos de sus inicios, pero antes saludamos a nuestro colaborador habitual, Alejandro Martín Que viene a contarnos su historia Alex, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes María Pues mira, te iba a contar una historia de la historia de Javier Cecilia Era un chico con mucho talento que buscaba a alguien en la universidad para poder compartir su pasión por la música Pero por casualidades de la vida, en una de las asignaturas de su carrera Dio con por aquel entonces batería, Rodrigo Delgado Los dos jóvenes decidieron juntarse para crear una banda Aunque nunca pensaron que compartirían escenario con grandes artistas Pero sabían que necesitaban a alguien más para seguir haciéndolo lo que les gustaba Un día, el destino hizo que Javi y Víctor Sánchez se conocieran Y tras una conversación telefónica y como si de una cita ciega se tratase, surgió el amor entre ambos Musicalmente hablando, por supuesto Después de la nueva incorporación, todo iba sobre ruedas Pero Rodrigo necesitaba dar un paso al frente Su alma y su voz no se podían quedar en la batería Y el grupo tuvo dos nuevas incorporaciones Javier Villacaña salía a Reiter, a la batería Y Daniel Zafra a la guitarra Y así surgió Fugaz Un grupo de jóvenes que disfrutan cada día Haciendo lo que les gusta y transmitiendo toda su energía y ganas sobre el escenario Y hoy tenemos con nosotros a dos componentes del grupo Para que puedas conocerlos un poco más Buenas tardes Javier, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes Bueno, bienvenidos y muchas gracias por querer acompañarnos en esta tarde de jueves A vosotros Qué bonita es esta historia, que parece hasta surrealista Pero bueno, esta banda al final surge gracias a la universidad, ¿no? Sí, efectivamente Javi pagaba un día por los pasillos de la universidad Y tal, como ya sabes, siempre en las universidades y tal En las carreras se hace un grupo de WhatsApp de cada clase Y nada, yo puse un mensaje Alguien toca la guitarra o algo así O sea, alguien es músico, alguien toca música Y me habló Javi un día Y ya mantuvimos el contacto desde ese momento Él subía vídeos a Facebook Y yo tenía mis cosas de batería en Instagram y demás Y cogió un día y me Joder, me gusta como tocas la batería tal cual Y a mí como cantas ¿Por qué no hacemos algo? Ah, estaremos en contacto Nos salió como un medio concierto por ahí Que al final no salió Hasta que Bueno, me arrimo un poco más Hasta que a Javi le llamaron de una sala Oye, que vamos a organizar una serie de conciertos Y queremos que estés por ahí Pero claro, dijo Javi Bueno, cuéntala tú Sí, no, la verdad que todo fue también por café Porque repetí una asignatura y No quería decirlo Soy el papá del Grupo Alcino Y repetí una asignatura de la carrera Y en base a eso pues conocí a Rodrigo Y la verdad que no me arrepiento de haber sorprendido En ninguno de los casos Todo pasa por algo, ¿no? Bueno, muchos grupos se inspiran en otros Para componer sus canciones Y definir un poco su estilo Pero contadnos si Vosotros esto se ha cumplido Estamos en ello Estamos en ello, sí, es verdad Nosotros tenemos muchas influencias Tanto cada uno, mira, nuestro batera Es un amante del metal y amante del DJ Ahora que está un poco de moda En ese ámbito más oscuro En tal del heavy metal y todo ese rollo Pero sí que es verdad que tenemos Influencias muy, muy, muy variadas O sea, a mí me gusta escuchar flamenco Me gusta escuchar funky Me gusta escuchar jazz Pop Yo, por ejemplo, toda la vida he escuchado Pop inglés He escuchado pop, rock inglés Incluso punk inglés Vamos, que cada uno tenéis un estilo diferente, ¿no? Sí, sí, sí Pero bueno, sí que luego hay algún afluente por ahí Que al final todos nos encauzamos Hacia el mismo estilo Al final es buscar tu propio estilo El estilo fugaz Un estilo que nos guste a todos El estilo que somos, pues, fugaz Tras varios conciertos en la capital Tocasteis en las fiestas de San Sebastián de los Reyes Lopetasteis con vuestro primer single, La Ventana Pero queremos saber si os esperabais ese éxito O qué es lo que os esperabais realmente Pues, la verdad que, bueno Hay que remontarse quizá un poquito más Al verano Esto fue en septiembre El 1 de septiembre Y, bueno, el verano estuvimos Completamos un verano muy chulo Tocamos en Asturias Este verano hemos estado en tres festivales Hemos tocado también en otro festival En Aranjuez Y, bueno, lo de Sanse la verdad que fue brutal Yo creo que ha sido nuestro concierto más especial Donde más personas había Donde más de gallina se me ha puesto la piel Y donde más he disfrutado Sí, porque al final es el primer escenario Tocho que te subes O sea, es que eso es para verlo ¿Cuántas personas había ahí? Por lo menos No lo sé, pero para una media Pues habría a lo mejor 5.000, 4.000, 5.000 personas O sea, es que es brutal O sea, brutal O sea, cinco tíos en un escenario Delante de 5.000 personas Es que es la hostia Es algo increíble para empezar en los pasillos De una universidad y acabará ahí Bueno, empezar ahí Y seguir en Instagram Subiendo chorradas Canciones de otros Y al final te subes a un escenario A tocar tus canciones Delante de gente que te escucha a ti Te escucha las canciones que han salido De tu mente, de tu casa Y del local de ensayo Donde echamos tantas horas Bueno, y gente que muchas veces Se sabe tus canciones Sí, sí, eso es lo que iba a decir yo ahora Que yo creo que no hay mejor No hay mayor placer en el mundo O satisfacción para un músico Que canten tus temas Sí, sí, que dejar el micro Y hablando del target Que ahora está tan de moda ¿Os dirigís a jóvenes, adultos? ¿O qué es lo que buscáis con vuestra música? Sí que es verdad que en ese ámbito Hay que actuar un poco como empresa Y sí que es verdad que hay que tener siempre Como un público objetivo Pero ahora mismo Es muy difícil definirlo Porque ahora hay una gran variedad de gustos Sí que es verdad que no queremos abarcar todo Al final todo el mercado no se puede Y cada mercado pues tiene su demanda y su oferta Pero sí que es verdad Que nuestra música va más dirigida a jóvenes Pues eso, de nuestra edad Quizá un pelín más mayores Un poco más pequeños incluso Pero sí que si tenemos que poner un rango de edad Tampoco quiero cerrarme mucho Porque mi madre le encantan nuestros temas La verdad que eso es muy complicado de elegir Porque tú no eliges quien te escucha O sea, es imposible Tú subes tus temas y que los escuche Pues bienvenido sea Sí, pero sí que es verdad que hay que tener un poco en mente Jóvenes de entre, yo que sé 20 y 25 años 20 y 30 años Entre esa Que pueden salir de fiesta Hacer unas copas O simplemente pues Estar en un parque Con tus cascos a la universidad O a currar Y te pones la música que te gusta Por supuesto Bueno, en 2018 fuisteis los teloneros De Lucas Colman en Toledo Y además este verano Habéis compartido cartel con artistas Como Dorian Marlon y Sofía Lark En el Vivellanes de Asturias Contándonos un poco la experiencia Y no sé, los pasos a seguir Para llegar a compartir el escenario Con esta clase de artistas Pues voy a empezar por lo de Lucas Lucas Colman Bueno, como era un concierto en Toledo Y yo siempre, bueno He vivido toda mi vida en Toledo Me hacía mucha ilusión tocar allí Yo soy fan de Lucas Colman Y se me ocurrió un día Escribirle un mensaje por Instagram Pidiéndole telonearle Sí, se lo pedí Y me dijo que bueno Que por supuesto Que estábamos invitados a tocar allí Que no había ningún problema Y la verdad que fue Un concierto muy especial Porque es tocar en casa Y por eso volvemos a Bueno, luego contaremos Donde vamos a tocar Pero adelanto que volvemos a Toledo Y nada Fue muy especial Sí, bueno Lucas Fue, como ha dicho Javi Fue muy agradecido con nosotros Y bueno, hemos coincidido varias veces con él Y el trato es muy bueno O sea, sí que mola Que haya ese buen rollo Entre gente De la misma profesión Y del mismo rollo Y eso es de apreciar Y bueno, en cuanto a lo otro que decías Ya son palabras mayores Gente como Dorian Sofía de Lara Ahora mismo Que lo están petando a tope Pues es un Pues es Hombre Para nosotros que venimos De tocar en escenarios Más pequeños y tal Joder, pues es una satisfacción enorme O sea, subirte Subirte a un escenario Donde la pisado Hombre Que estás allí O sea, que les ves O sea, que estás en el backstage Estás por allí Y te relacionas con esa gente Hombre, pues mola Y también mola mucho, mucho Vivir la experiencia De coger carretera Eso es Cargar los instrumentos al coche En tu propio coche Porque evidentemente No tenemos todavía Furgoneta ni cosas así Os prestan de vez en cuando alguna Eso sí Y cargar tus instrumentos Y llegar, montar, tocar Y irte Llegar reventado del viaje Sí, sí Te toca la prueba de sonido No sé qué Luego yo estoy preocupado De la voz No sé qué No sé cuánto Y eso, pues eso al final Para contarlas Hay que hacerlas Muy bonito Y ya está muy bien Bueno, y remontándonos Un tiempo atrás En el concierto De la gala de deportes De San Sebastián de los Reyes En la que teníais que tocar Dos temas vuestros Uno al principio Y otro al final No sé si lo recordáis Que teníais que hacer Entradillas a los premiados Sí Y justo antes de empezar a tocar Creo que a Javi Se le olvidó su guitarra En el camerino Bueno, fue un error Un error técnico Estábamos un poco nerviosos La verdad Había bastante gente Gente importante Viéndonos Y Estaba hasta del bosque Estaba gente del bosque Bueno, había gente Bastante importante Y bueno La verdad que Reiter nos salvó un poquito Como está ahí detrás Escondido Le dijimos así en bajito Reiter Vete a por la guitarra Que está en el camerino Y tráemela por favor Y nada Estuvo rápido Y bien Y todo ha salido genial ¿Y cómo se lleva eso De también Tocar en el anfiteatro De Sanse Y estar media canción Sin sonido en la guitarra? Esto Bueno Si estuviste cantando Y te quedaste sin sonido Igual no sé Igual no te diste cuenta Me he informado Pues Pues no sé Los técnicos Tendrán algo que ver Quizá No sé Ah, pero bueno Sí que es verdad Que en esas situaciones Hay que saber salir del paso Y eso al final son tablas Eso es tocar Tocar y tocar Y saber que cuando te quedas Sin sonido Son cosas que pueden pasar Son cables Se estrompean Pueden pasar millones de cosas A un técnico Se le puede escapar el brazo Y bajar tu nivel Además el problema de eso Es que dentro del escenario Tú te puedes escuchar Tú puedes estar escuchándote Pero para afuera Claro Quizá no se escuche ¿Sabes? Porque nosotros dentro Tenemos unos monitores Y luego hay monitores externos también Entonces dentro suenas Pero fuera no sabes si suenas Entonces el técnico de fuera Es el que se tiene que dar cuenta Y bueno No Rodri que no te libras Cuéntanos en qué momento Te tiran un sujetador Y un tanga Y lo coge Y sigues cantando En medio del escenario ¿Te lo cuento de verdad O te lo adorno? Como tú quieras Nada pues Sí que es verdad Hubo una vez que sí Que me tiraron un sujetador Pero fue de verdad O sea Fue de una chica Que yo no conocía de nada Y tiró el sujetador Si hay un vídeo además Sí De hecho En nuestro videoclip De Fugaz Sale Que es el concierto de Sanse Pero eso es decir Que eran mis colegas Que estaban desde abajo Y tiraron unos gallumbos Calvin Klein Y un sujetador Y lo peor de todo Es que los gallumbos Eran de mis colegas Y no se los devolvió Usados No, no Los tengo en casa Los tengo en casa Digo ahora Por chulo Te has quedado sin ellos Qué bien Qué bien Y bueno Hablando un poco del futuro Creo que os estáis planteando Sacar un disco Con diez temas Sí Ahora Nosotros Sí que es verdad Que ahora vamos a sacar Este fin de semana Sale nuestro Nuestro primer EP Nuestro primer hijo Y Pero sí que es verdad Que tenemos mogollón de temas Mogollón de temas compuestos Y mogollón de temas Por sacar a la luz De hecho hemos tocado alguno En En Más bolos En más conciertos Pero paso a paso Eso requiere tiempo Y ya va a ser El próximo ya no será un EP Será un disco con más temas Y si Nos ha llevado tiempo Grabar un EP Porque lo hemos querido hacer muy bien Con toda la dedicación del mundo Porque lo primero Siempre yo creo que Lo primero tienes que cuidarlo Porque es tu carta de presentación Y Y el Y el siguiente Va a ser más lento En teoría Vamos a empezar desde ya En cuanto lo saquemos Vamos a empezar a trabajar A arreglar temas Porque los temas los tenemos Faltaría Arreglarlos y demás Pero claro Eso es una larga selección También hay que decir Que dentro de la banda Todos tenemos Más cosas que hacer Es decir No nos dedicamos solamente A escribir Todos estudiamos Todos trabajamos Entonces no podemos dedicarle Quizá todo el tiempo Que nos gustaría Sí que le dedicamos mucho Pero A veces A veces más del que deberíamos No dedicándonos a ello profesionalmente Eso es lo aseguro Pero Pero vamos Con todo el placer del mundo Sí, no Evidentemente Bueno y antes de despedir Ya que tenéis aquí la guitarra Pues ¿Por qué no nos tocáis algo? Pues por supuesto Sin problema Pues mira Os vamos a tocar Os vamos a tocar un temita Que la verdad Que es un poco En primicia Porque no Para No está subido todavía Ninguna red Bueno está en YouTube Nada más Acústico Sí Pero bueno Ya que vamos a sacar el disco Dentro de nada y tal Pues queríamos Dedicaros este tema aquí A los chicos del CEU Y nada Esto es Se acabó Oye mira Escucha nena Y ponme atención Abre bien tu oído Y no tu corazón Jamás será igual No me vengas con excusas Ya no me las creo No me digas que empezaremos de cero Esto se acabó Y así Me di cuenta Dejaste ya de ser Mi meta Y así Nunca volviste A hacer reír a este Músico triste No me jures cosas Que no vas a cumplir No me vendas el cuento De Lady Madrid Yo ya no me lo creo Échale el lazo a otro Caerá él Aunque me jodan Me alejaré Me alejaré Esto se acabó Y así Y así Me di cuenta Dejaste ya de ser Mi meta Mi meta Y así Nunca volviste Hacer reír a este Músico triste Músico triste Y así Y así Y así Nunca volviste Hacer reír a este Músico triste Músico triste Músico triste Músico triste Y así Músico triste Músico triste Músico triste Músico triste Músico triste Bueno, yo creo que esto es fantástico Para mi gusto Sonáis fenomenal, que lo sepáis Pero bueno Se nos acaba el tiempo Y quería que me diéseis algún consejo Para esa gente Que nos escucha Y que está pensando En dedicarse a la música Bueno, yo creo que lo principal Es echarle ganas Y si te gusta algo Es como el que El que tiene cualquier pasión Y se desvive por ello O sea, yo creo que tú tienes que Apostar todo lo que tienes Por lo que te gusta Y por eso Desvivirte por ello Disfrutar sobre todo Disfrutar los momentos Cuando te vas de viaje Cuando tocas con tu colega En un parque En tu casa Disfrutar O sea, disfrutar de ello Y al final es como salen las cosas Si te haces algo a disgusto Se nota Se te ve la cara Bueno, yo antes de despediros Quiero deciros que sois unos auténticos artistas Y que muchas gracias Por habernos acompañado Y bueno, que espero que os siga yendo así de bien en la música Muchísimas gracias Es un placer estar aquí Y nada Somos fugaz Y bueno, hacemos un poco de promo El día 30 Eso te iba a decir Que para los que se hayan quedado con ganas de más El viernes 30 El viernes 30 Tocamos en la sala La Botellita Aquí en Madrid Estaremos presentando nuestro disco Habrá artistas invitados Habrá Habrá Fotocall Merchandising Habrá muchísimas sorpresas Y nada Todo lo puede Un regalo Un regalo Fiesta después Un regalo Y todo se puede encontrar en nuestro Instagram Y en nuestro Facebook También nos podéis escuchar en Spotify Están todos El link de las entradas Están en WeGo Y nada Pero en nuestro Instagram podéis encontrar todo Y luego el 8 de diciembre También estamos en Toledo Igual Todo lo podéis encontrar en nuestro Instagram Como hemos dicho antes Volvemos a Toledo Ciudad Especial Y nada Bueno, pues yo desde luego no me lo voy a perder Así que espero que Esperamos Pues muchas gracias chicos A vosotros Gracias